Amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo, creer en el Padre, creer en el Hijo, creer en el Espíritu Santo, esperar del Padre, esperar del Hijo, esperar del Espíritu Santo. En este instante más, en que por la voluntad del Padre, nuevamente, el Divino Pastor, Elías es con vosotros. Dios, bienvenido eres, rebaño bendito, que recibiéndote con mi más grande amor, haciéndote presente al Padre y pidiendo el permiso al Padre y al Hijo. Bienvenidos seáis, en el nombre de la Divina Trinidad, todos y cada uno de vosotros, en tus distintas edades, varones, doncellas, os pongo a vuelo una vez más mi campana para todo el pueblo, que se ha perdido en el camino, que se ha extraviado. En este camino estrecho, que el Divino Jesús viene a mostrar, más sea la campana de Elías, a tañir en vuelo a través de los tiempos. Elías, y en este tiempo, reuniéndote y congregándote, en este verde prado, para transmitirte el sano y el buen consejo. Elías, que desde aquellos tiempos, el Padre, me ha dejado para buscarte rebaño bendito, de entre los montes altos, bajos, o lo que ello pudiera representar en tu existencia, de entre aquel espino, en el que hubieses quedado teatorado, sanando vuestras heridas, entregándote nuevamente, la lucidez, y la preparación, en vuestros cinco sentidos, para que estén preparados, afinados, en cada momento, en que soy entre vosotros, para poderte presentar ante la Divina Trinidad, ante el Padre Amado, Divino, Eterno, que os concede al Hijo. Ese Divino Cristo Jesús, que sigue lavando vuestras plantas, y que destraba las lenguas, y que nuevamente hace ver a los ciegos. he aquí, que mi labor es para acercarte, para que seáis limpiados por el Divino Maestro. pero antes de ello, pues el Padre confía que Elías te desmanche, y te ponga vestidura de luz, para que vayas discerniendo aquella Palabra, y puedas caminar, e irte elevando y trascendiendo en estos siete peldaños, en el que en cada uno habrás de llevar distintas vivencias, y habrás de superar distintas dificultades, porque cada peldaño tiene su dificultad como tiene su gracia, tiene aquel aprendizaje, lleva y conlleva para ti aquellas distintas vivencias, en las que debéis de discernir que os pertenece y que no os pertenece, para que seáis como Elías, es decirte, bendito rebaño, que cuando Elías fue sobre las de la tierra caminando al igual que vos, a veces con aquel andalio, a veces en descalzo, pero que el Padre me ha permitido el dominio de los elementos, para poder salvaguardarte y mostrarte todo aquello que te acechaba, devolviendo también la vida a aquel que había desprendido de las terreno. Todo ello tú lo sabéis ya y que el Padre proveía a Elías cuando era acechado para que no fuese llevando aquellas estelas de luz en donde todo era caverna de oscuridad por la mente de la humanidad que pervertida se podría encontrar. Pues bien, mira este tiempo que aún soy con vosotros diciéndote que tu humildad te habrá de llevar por instantes con Andalio y por instantes sin él, pero que llevarás esa resistencia y que cruzarás aquel abrojo y no lastimará vuestra planta aún aquel fuego y no quemará vuestra planta ni vuestras vestiduras ni vuestras carnes. ¿Por qué? Cuando lleváis la obediencia a la ley divina al mandato a la orden del padre pues nada te puede lastimar sino que tu fortaleza está en vuestro padre y en servir a su unigénito unigénito amado por ello te digo elevad vuestra oración porque hoy yo voy en rescate de vosotros junto a la divina madre que desde el instante en que le fue enviado y concedido ser la mediadora de la humanidad ese instante fue en el que encarnándose el hijo divino desde ese instante la madre y yo como elías sois con vosotros en un plan divino de salvación de la humanidad porque el padre os te creó con virtudes y talentos que vais perdiendo en el instante en que dejas corromper vuestro ser y queda cegado tapado vuestro audífono y vuestro entendimiento se puede encontrar en la oscuridad en verdad te digo que la madre divina trae para vos esa esencia respira la pueblo amado en estos instantes en que estáis apacentado porque ella trae para vos aquel hijo en cada momento ese hijo divino el hijo de María el rey del universo acaricia tu mejilla y entrega el beso en vuestra frente ese ósculo de amor divino para que todo aquel que se ha perdido en la senda vuelva a ser vislumbrado con todo su amor siempre te acaricia y es la labor de el pastor elías atraerte de todos los ángulos de las de la tierra de todas las naciones de todos de todos de todos de todos creedos hacia ese divino corazón de jesús es esa es la labor de elías por ello es el tañir de mi campana en el silencio en tu dormir en tu pensar cuando solamente conversas con vosotros mismos elías está presente con el faro luminoso para aclarar siempre vuestros senderos del monte alto y bajo os te he dicho en esta alba que son todos aquellos grados de dificultad pero que has de vencer porque si tu voluntad es rebaño amado ovejas y corderos que elías guíe vuestra mano vuestra mente aquiete tus sentimientos seráis en la sobriedad de todos tus sentidos y así podrás dar aquellos pasos y así con amor con dulzura podrás ser el ejemplo vivo del divino maestro que necesitas aquella humildad postrar vuestros vuestra rodilla en oración por todos aquellos que infringen la ley y que no tienen la capacidad de comprenderlo así porque han perdido aquel rumbo han escuchado aquella murmuración en el oído aquel soplo de confusión de aquel lobo representado en diferentes actitudes negativas y que te parecieran bien a ti rebaño bendito más la consecuencia estará para ti y para vuestras generaciones por eso te digo que en tu libre voluntad soltar toda aquella actitud que tu propia alma te dice que no debéis llevar en ti y que solamente cuando sea de tu voluntad hoy yo he de amaneatar aquel lobo y lo he de poner ante la mirada del padre ante ante la mirada del hijo que lo somete y te libra librándote de este lobo de tantas confusiones el pastor el el pastor el todos y cada uno de vosotros y que te digo una vez más varón y doncella que vais llevando la gracia y la bendición de estar unidos para fortalecerse el uno al otro si te habéis perdido aquel respeto restablecerlo entre vosotros para que puedas entenderte de corazón a corazón de alma y de espíritu y así puedas resguardar a vuestras generaciones que en esta bendita alba con permiso del padre os yo reclamo a la oscuridad y a la confusión a mi oveja en su juventud o en aquella niñez reclamo su pureza porque aún a la niñez os va siendo arrebatada la vida misma por aquellos propios y ajenos de su sangre y de su hueso y aquellos hombres que llevan perversidad en su corazón van sembrando dolor y tristeza y hambruna más más en verdad te digo que estéis alertas con esta campana de elías te despierto los sentidos para que te levantes en vuestra oración porque la perversidad del mundo de la humanidad va oscureciendo el asterreno y los hombres van perdiéndose el respeto y han perdido la vergüenza y han perdido el orden más te digo a todos por igual limpia tu corazón de todas aquellas semillas de cizaña de odio y lleva nuevamente también el perdón en ti derramándose desde tu mirada desde tu palabra para que se pueda hacer la paz guarda el respeto entre vosotros como os lo he dicho hoy varones y doncellas dando aquel ejemplo a la niñez y a la juventud para que vayan siempre en la justicia lo que es justo se ha derramado y multiplica vuestros talentos del buen hablar del buen pensar y del buen actuar vigila vuestro semillero que yo os pongo el cerquío si es de tu voluntad rebaño amado entrego a estos ríos de almas mi faro luminoso todas estas almas desencarnadas y las presento a la divina trinidad para que sean iluminadas y cubro con mi manto escarlata del tercer tiempo a vosotros que sois los servidores en el santuario de vuestro padre sois un santuario grande donde muchos se refugian y se guarecen de los malos tiempos sois ese santuario y lo que es santo santo debe permanecer para que sea esa paz que vosotros necesitas en tu alma en tu mente y en tu corazón de todo aquel mal sentimiento se levanta todo aquel fuego consumidor de malas actitudes para la humanidad te limpio rebaño amado y te acaricio dejándote la vestidura para que quedes protegido el tiempo más porque esa es la voluntad del padre por el que ha enviado a elías para acercarte a la divinidad para acercarte a tu propia divinidad que llevas dentro de ti y que por un instante se pierde abro nuevamente el horizonte de tu propia divinidad y sea con ello la fuerza física y espiritual sea la sanación derramada desde este río jordán caiga el rocío de gracia en tu frontal y se hace enverdecer vosotros que te encuentras decaído que te encuentras atormentado sea esta lluvia de las virtudes en ti varones y doncellas en todas tus edades dejo mi faro luminoso una vez más en vuestra portada y en vuestro frontal y en vuestras manos para que compartas con el universo entero junto a elías junto a la madre maría que te acaricia junto al pastor sacia vuestra sed y lleno vuestra alforja y vuestro anforín de mis aguas puras y te he traído nuevamente al redil sagrado donde ha sido resguardado y ha sido ahuyentado todo aquello que te atormenta y ha sido maniatado en el nombre del padre del hijo del divino cristo jesús y del espíritu santo hecho ha quedado que hemos vivido un instante más de remanso rebaño amado de este tercer tiempo la luz de mi faro quede con vos que se no 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 no